Al caminar de tu mano la vida se me hace mucho más feliz Al caminar de tu mano las horas se me hacen solo para mí Solo para mí, solo para mí Hoy le seguimos las huellas a un joven que gana lugar dentro del pentagrama musical cubano Y sí, nosotros también queremos ir junto a él y su música, aunque el mundo esté al revés Así presentamos a Yo Nike Calzada Yo soy del macizo Guamuaya de Cienfuegos En el municipio de Cumanayagua Conozco la música desde que estoy en el vientre de mi mamá Mi mamá tenía un grupo allá arriba en las lomas que se llamaba Sabora Café Y entonces bueno, desde chiquitico tocaba las maracas, el bongo Y mayormente los instrumentos de percusión menor Fue lo primero que hice Lo primero que me desarrollé Siendo un niño ya con 5 y 6 años tocaba las claves, tocaba las guiro, tocaba las maracas A la manera, ya saben, a la manera guajira como se hace arriba la música campesina Y bueno, por ahí empieza entonces Yo Nike a conocer un poco la música cubana Luego en la secundaria básica, terminando el noveno grado Se me hacen unas pruebas de actitud cuando aquello estaba en el programa de instructores de arte Y bueno, hice la prueba en teatro, en danza y en música Y aproveché teatro y música Bueno, la guitarra es un instrumento Que viene conmigo desde pequeño Tenía un muchacho, el grupo de mi mamá Había un muchacho que se llama Ladisnai Que me enseñó los primeros acordes De poner los primeros acordes en la guitarra Y un guajiro de arriba del sopapo que se llama Miguelito Que es el que tenía, es el hombre que guardaba los instrumentos Que se encargaba de la instrumentación del grupito Y más o menos fueron mis primeros pasos poniendo acordes y rayados y arpegios más fáciles La primera canción que aprendí a cantar fue La Guantanamera Es un arpegio un poco más fácil de aprender Es un arpegio fácil de aprender Cuando los primeros comienzos creo que se dan los pasos son los arpegios Pero bueno, a la manera guajira Me enseñaron, lo primero que me enseñaron fue a tocar ya directamente Y bueno, en la escuela ya después Sí me enseñaron los profesores de la escuela A tocar técnicamente y básicamente un poco mejor La primera agrupación que me abrió las puertas en Cienfó Fue la agrupación a Artemisto Que le debo agradecimientos a Lersei Correa Y a Chao, como lo conocemos todos A representantes de Artemisto Que fueron los primeros que creyeron en mí como cantantes Bueno y de esa manera Entonces me he nutrido un poco más de la música cubana De la música popular bailable Sobre todo en estas agrupaciones De excelencia de la provincia de Cienfuegos Con mucho respeto y cariño lo digo Y ya, bueno, en el transcurso del tiempo Me he dedicado un poco a componer Mis propias canciones Y es lo que estoy enfocado ahora mismo Estoy ahora mismo enfocado en una carrera de solista Y con la agrupación Kumanai La cual siento tremendo cariño y tremendo respeto Estar hoy ahí compartiendo con esos excelentes músicos Y sobre todo unos seres humanos fantásticos Al caminar de tu mano Reposan mis sentidos Y sé a dónde ir Al caminar de tu mano Así llegas, voy contigo Y siempre llego al fin Siempre llego al fin Siempre llego al fin Si me preguntaran si vocalista Otro obador diría que vocalista Aunque sin la guitarra no puedo vivir Un buen día de 2016 Descubrimos que un tal Yonaiki Calzada Representaba a Cienfuegos en el concurso Sonando en Cuba Y ahí mismo comenzó nuestra química con él Pero dejemos que sea Yona Quien nos cuente esta enriquecedora experiencia Bueno, el concurso Sonando en Cuba es algo que me tomó por sorpresa Porque fueron muchos los concursantes Que fueron a hacer el casting Muchísimos En Santa Clara Hizo casting alrededor de 5.000 personas 5.000 cantantes Para escoger solamente 8 de la zona central Y fue un privilegio único y exclusivo Porque te nutres como artista Solamente aprendes un poco de televisión Aprendes un poco de la comunicación con el público Sino que te nutres como artista Creces como artista Ante esos caballones de la música De nuestra pequeña isla de Cuba Como lo es Mayito Rivera Pablo FG Y Jaila María Monpié Es algo único Y se vive Yo creo que se vive solo ahí En Sonando en Cuba Si la vida me diera la oportunidad De volver a concursar en cualquier concurso O Sonando en Cuba Nuevamente creo que le pondría un poco más de carácter Un poco más de empeño Porque sin justificar Sin querer justificar los problemas que tuve Tuve problemas familiares Tuve problemas en la sociedad en ese tiempo Tuve problemas Y no pude enfocarme Y darlo todo Por decir de una manera En el programa Pero bueno Así son las experiencias De la vida Y de la carrera De la carrera artística La gira que tuve por Italia Y en Francia Fue en el 2016 también Tuve la oportunidad Que fuera terminando Sonando en Cuba Tuve la oportunidad De viajar a esos dos países hermosos Y dar un poco A conocer la música De nuestras raíces La música cubana En algunos lugares que se conocía muy poco Y en algunas escuelas de música Que no se conocía casi nada De la música popular bailable Bueno, hoy día Soy vocalista de varias agrupaciones de la provincia Además de una carrera de solista Que estoy llevando Desde hace un tiempo Profesionalmente Me siento muy satisfecho Con el trabajo Que he logrado Hasta la actualidad Le he puesto el pecho A todo lo que he hecho Con tremendo cariño Con tremendo amor Y sobre todo Todo por la música La música que es mi vida No sé vivir Hoy día no sé Que haría yo Si no tuviera La posibilidad De hacer música Bueno, Humanae es un casting también que hice Se había ido el cantante líder De la agrupación Helio Bel Se tuvo que ir para La Habana Y entonces Me presenté al casting Que hicieron En Humanae Agua Y bueno Ellos me conocían un poco Ya De mi trascendencia Como cantante Y luego de esto Ya decidieron Que fuera yo El cantante de la agrupación Bueno, Humanae es un grupo De los que yo diría Que más que una agrupación Son una familia Es una agrupación De la que hoy día Me siento No sé si Si bendecido Si orgulloso No tengo palabras para decir Porque en verdad Más que una agrupación Como dije anteriormente Son una familia Gente maravillosa Guajiros como yo Naturales Ahí no hay un nivel De autosuficiencia Como decimos los artistas En varios escenarios No, todo Vaya Me siento Guajiro Bueno Contigo Es una canción Que estoy preparando Desde hace un tiempo Una canción Que le compuse A mi esposa A mi novia Por decirlo De alguna manera Es un tema Que le hice A esa excelente persona Que me acompaña Día tras día En lo bueno Y en lo malo Creo que es una de las personas Que más me ha ayudado En mi carrera Y en mi vida personal Y creo que merece mucho más Que una canción Pero bueno Decidí hacer una canción Que se llama Contigo Una canción Que está en montaje Con Kumanay También Se llama Contigo Al caminar Al caminar de tu mano Así llegas La luz Cuando estoy contigo Todo Todo está Muy bien Quiero estar contigo Aunque el mundo Este al revés Contigo amor Contigo amor Contigo amor Y claro que seguirá triunfando Porque Yonaiki Nació para defender La música cubana Y además La asociación Hermano Saiz Le abriga sus pasos Yonaiki